¿Qué es la alegría de la universidad? Que tenían hoy la alegría de toda la gente al ver lo que estaba pasando Yo los conocí a ellos en una época muy oscura de esta universidad Donde ellos eran perseguidos Ver este contraste de aquella Alicia Luna y los compañeros del sindicato Que eran una cantidad de sufrimiento En realidad nosotros nos poníamos mal A ver esta alegría de que tienen su propio predio Es el resultado de lo que ellos hicieron de la lucha de ellos Hoy hablaba en el momento de la firma del comodato Por el cual la universidad nos cede una parte De la tilla de la misma ciudad universitaria Que veníamos pidiendo, que veníamos negociando Que veníamos solicitando y que finalmente se dio Hablaba de nuestra época, la previa Mientras todavía lo teníamos a Tello Yoldán Manejando las riendas de esta universidad Y en un régimen que en algún momento Nosotros incluso comparamos con el proceso militar Porque así entendíamos que era el nivel de persecución De seguimiento, de escucha, de violencia Que había en aquella época Él ha sido, como la mesa ejecutiva de la FATUM Como el compañero Nenzo Farina Testigo de ese cambio Y han acompañado todo este proceso Así que imagínate que venga para nosotros Una cosa muy grande